Muy buenas alumnos, aquí está el profesor Vlad una vez más para hablar de química y en el caso de hoy vamos a ver cómo calcular pesos moleculares Sí, es bastante simple, es muy fácil, pero bueno, creo que va a estar bien que lo explique y bueno, así pues muchos de vosotros podréis entender un poquito más cómo calcular pesos moleculares de la molécula que os venga en gana, ¿vale? Así que bueno, empezamos chicos En primer lugar, ahora mismo estáis viendo una tabla periódica, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, las tablas periódicas vienen con tropecientos millones de datos, ¿vale? Valencias, pesos, nombre, número atómico, ¿vale? En este caso, el dato que nos interesa es el peso atómico Vais a tener siempre en vuestra tabla periódica un cuadrito en el cual se os va a indicar qué es cada numerito, cada cosa que aparece Bueno, pues el peso atómico, donde os indique peso atómico Ese es el dato que os va a hacer falta En este caso, el peso atómico viene indicado aquí debajo Así que bueno, pues este es el número que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿vale? Así que para calcular pesos moleculares Forzosamente necesitáis una tabla periódica, ¿de acuerdo? O bueno, o saberos las masas atómicas de todos los elementos Lo cual es un poquito difícil Así que una vez teniendo la tabla, pasamos a hacer algún que otro ejemplo Imaginaos que lo que tenemos es esto, ¿de acuerdo? Hidrógeno, así, a secas Para saber la masa molecular del hidrógeno como molécula Todos los átomos juntos Lo que tenemos que tener claro es ya de entrada cuántos átomos de hidrógeno hay Si vemos H2, quiere decir que tenemos dos átomos de hidrógeno Por lo tanto, la masa molecular va a ser la suma de las masas atómicas que hay dentro de la molécula En este caso serían las masas atómicas de dos hidrógenos O sea, 1 más 1, ¿de acuerdo? Sería, venimos a nuestra tabla periódica Vemos el peso atómico del hidrógeno 1,008 Y, pues bueno, simplemente sumar 1,008 más 1,008 Y, bueno, la masa molecular de este hidrógeno sería 2,016 gramos por mol ¿De acuerdo? Y, bueno, pues esto sería la masa molecular de la molécula de hidrógeno Que también equivale con el peso de un mol de átomos o de moléculas, en este caso, de hidrógeno ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner otros ejemplos para que os quede un poco más claro Muy bien, ahora tenemos el carbonato de calcio CaCO3 ¿De acuerdo? En esta molécula, ¿qué tenemos? Tenemos un átomo de calcio Un átomo de carbono Y tres átomos de oxígeno Muy bien Pues entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar la masa del calcio La masa del carbono La masa del oxígeno Esta última, multiplicarla por tres Porque tenemos tres átomos de oxígeno Y lo que nos dé todo ello, sumarlo Y entonces tendríamos la masa de una molécula de carbonato de calcio El calcio son 40,078 Vamos a aproximar Vamos a dejar tan solo lo que son los números enteros ¿Vale? 40 por aquí 40 más El carbono, que ya sabemos que son 12 Y el oxígeno, que son 16 Serían 3 por 16 Y lo que dé es la masa molecular del carbonato de calcio Que resulta ser 100 gramos por mol ¿De acuerdo? Entonces, la masa molecular o la masa molar de carbonato de calcio es 100 gramos por mol Vamos a hacer otro ejemplo rápido Y ya damos por concluida esta microclase Que va a ser súper rápida sobre el cálculo de masas moleculares Imaginaos que ahora lo que tenemos es este caso ¿De acuerdo? C9 o 4H8 Pues muy bien En este caso, la masa molecular se hace exactamente de la misma manera Simple y llanamente sería coger Y multiplicar la masa atómica del carbono Que son 12 Por 9 Que es el número de átomos de carbono que hay A esta cifra sumarle La masa atómica del oxígeno multiplicada por 4 Y a esto sumarle la masa atómica del hidrógeno multiplicada por 8 Y el resultado de lo que nos dé esta cuenta Es la masa molecular o la masa molar De esta molécula que tenemos ahí enfrente Que en este caso resulta ser 180 gramos por mol De esta manera hemos calculado masas moleculares de moléculas simples Como el hidrógeno De una molécula inorgánica como el carbonato de calcio Y de una molécula orgánica como el ácido acetilsalicílico o la aspirina Que es lo que estáis viendo en el último caso Así que chicos, pues yo creo que no hay manera más simple De explicar cómo calcular el peso molecular de una sustancia Yo creo que debe haber quedado bastante claro Así que nada chicos, pues si os ha gustado Si os ha resultado útil Ya sabéis, dadle un like Y nada, nos vemos en la próxima clase A disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.